No me queda más, más que agradecer, aunque todo cambió, agradecido porque reconozco la verdad y aunque me le escondan voy a saber dónde estás, agradecido porque me siento bien, esta noche salgo y no sé a qué hora voy a volver, dame de tu beso, tú sabes que yo estoy loco por eso, préstame lo que yo te lo regué, siri, llámala y dile, que vuelva, que alarma tengo que poner pa' despertar contigo, suplicando por las redes, soy el más viral, nuestro apartamento tiene una... Tengo jefe que deja propinas de guarema, delante de mí ninguno de ustedes se ven, soy un magnate los dos pesos que quedaban, no lo platificaste, por lo menos te queda la foto que publicaste. Tengo peluche, sacado del estuche, con los diamantes que ciegan las luces y los metales... Por eso hoy me voy pa' la pista y hasta la fundota con un par de parceras, de seguro y va a ver... Este era tu movie, pero ahora te toca verle los hitores, las zapatos, las carteras, Cristian Dior, elé, y en el cuello... No sé cuánto durará, yo sé que nadie como tú lo hará, se luce si la veo bailar... Mira que raro nos miran, baby, son un problema que griten, baby... Vamos para Ponce o Carolina, premiando un par de vates, estamos chillin, chillin, chillin... Te decís mucho pa' que nos entendamos, yeah... Me escribe, le llego y le damos, se compran todos los combis, ferragamos... Perreo, con mitad desateo, voy en el hotel chingoteo... Yo te voy a ativar, con el perreo, ma, los demás no dan, yo soy un star, tengo el piquete, mami, el cual es uno tiene... Quiero que me busque, como yo la busco a ella, porque aunque no se note... Quién te lo dice como nadie, dilo, hasta que nos quedamos sin aire, dilo, aunque me lo niegue, baby... Espero que aquí te extiendo, baby, ¿qué estás haciendo? Papi, aquí esperándote, ya me estoy vistiendo... Yo llego pa' tu casa, lambiéndote la boca, eh, si yo me muero mañana, mami, no llores... Yo voy a salirte de los sueños pa' que te muevas... Yo voy a salirte de los sueños pa' que te腻e... Yo voy a salirte de los sueños pa' que te muevas... Gracias por ver el video.